Ya estamos aquí. El amanecer queda muy poquito. Se acabó. Vamos a por ellos. Interesa la librería. Solo la librería. Solo la librería. Es que se ha hecho este debo. Que es un caballero. Sonido. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué fallado! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Por ejemplo, esto está muy bien, pero los huevos, los huevos, los voy a dejar, los huevos, necesito los huevos. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! Ya digo que no me voy a esconder debajo de tierra, voy a ir a por ellos, ahí está, a ver cuántos hay. Muchísimos, ¿verdad? Vamos a utilizar nuestra gran puntería. ¡Gracias! 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 Vamos a subir el escabete. ¡Ah! Ahí está. ¿Qué nos quedaban? Pocas librerías. Pero lo que nos queda es siempre lo mismo. ¡Ay madre! ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos los mismos libros, todo compré. ¡A ver! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! Para una vez que sale la receta que necesito. ¡Ah! Y además en la última estantería que reviso. ¡Ah! Hay cosas y cosas. ¡Gracias! No está mal. 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 Vamos allá, lo ideal sería coger una conseguida por aquí, la madera ya digo, no la voy a necesitar. A ver si consigo llegar sin problemas. Un segundo, venga vámonos. Y ahora pues tendremos un problema y es que al pasar por el pueblo habría que intentar evitar el pueblo. Creo que lo podemos evitar. Hay que plantar urgentemente todo el café que tengamos. Tenemos para pasar la noche, pero nos arriesgamos muchísimo. ¿Qué es esto? Lástima que no pueda. Caches. Vamos a reparar la pistola, venga. Y esto no siempre se encuentra. Así que mejor tenerlo. Tengo unos 10 pesos de pólvora. Así podría hacer muchas cartuchas más. Venga, ponte la chaqueta. Bueno, la cerveza está funcionando, eh. No sé cuánto tiempo. No sé cuánto da de bufeo, pero funciona muy bien. Vale, entonces... Como ya dije, lo complicado va a ser precisamente hacer la mina y todo eso, y encontrar las recetas. Las recetas va a costar mucho encontrarlas. La del acero todavía no lo tenemos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No está mal, no está nada mal. Vale, entonces ha durado una hora aproximadamente. Como el café. Ahora. Nada para mucho. Y ahora tenemos esta carretera que nos da la zona quemada. Vamos a ir un poquito un poco. Bien, entonces, recetas de poder. A ver, esto sí lo vamos a necesitar. A ver. Bien. 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 Hay algo más aquí, algo que se me está olvidando a esto de aquí. Hay algo más 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 aquí. Hay algo más. Hay algo más aquí. Hay algo más aquí. Hay algo más aquí. Hay algo más. Hay algo más aquí. 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 Hay algo. Hay algo más aquí. piezas de escopeta aquí tenemos otra pieza de escopeta aparta la culata y el cañón con el cañón y la culata ya estará pero en el momento tenemos esto pues mira esto ya no sirve ya no puedo construir este tipo de arma así que mejor esto que nada esta punta que puedo construir que más el cerrojo ya lo tenemos y me encantaría tú mira el shotgun barrel ya lo tengo también venga, nos falta la última parte es una escopeta muy mala pero es suficiente en el momento para ir haciendo y ya digo increíble libertaría solo la última parte eso es eso es eso es eso es eso es lo mejor lo mejor que tengo es mejor solo me hace falta beber un poquito de agua y ya puedo continuar deje dejemos la escopeta aquí hasta aquí no 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 vale dejaremos esto aquí y esto otro aquí muy bien también dejamos la piel y también dejamos esto aquí genial pues nada ahora solo nos hace falta esto también lo dejamos solo nos hace falta recoger el café tenemos muchísimo así que no hay problema esto también está perfecto vamos a plantear el cabello tenemos muchísimo así que no hay problema Vamos a plantarlo un todo, paciente. Tardado dos días, dejaré un remanente para tener siete botellas. Tardado dos, tres, cuatro, cuatro que me queden. Tardado de sombras, vamos a meter agua, ahora el agua. Creo que ahí es... Pausamos aquí y seguimos enseguida.